Y mande lo que... Senji Lo mejor en animación japonesa De lunes a viernes a las 6 de la tarde Chilevisión lo tiene Si quieres saber quién es, no se pierda Ángel Malvado Este lunes a las 7, Chilevisión lo tiene Detective Conan, desde este lunes 22 de mayo, Chilevisión lo tiene Poco, de lunes a viernes a las 7 y media Chilevisión lo tiene Echos del pasado, este sábado a las 7, Chilevisión lo tiene Fía Lorenz, Mamá Lucía, este domingo a las 10, Chilevisión lo tiene Con las 10, en Señor Cine, Chilevisión lo tiene Este sábado a las 10, Chilevisión lo tiene De calor humano, este miércoles a las 10 Chilevisión lo tiene Atrapado, este jueves a las 10, Chilevisión lo tiene Gracias por ver el video